Como parte de la ayuda que está entregando el gobierno a los agricultores y agricultoras que se han visto afectados debido a los incendios forestales, se realizó en la comuna de Alhue la entrega de 3.196 fardos de alfalfa a 50 beneficiarios INDAP y PRODESAL, lo que significó una inversión superior a los 18 millones de pesos. La gobernadora de la provincia se mostró feliz con el primer apoyo a los agricultores. Y estamos entregando una primera ayuda, que se entienda, es una primera ayuda para nuestros agricultores, un levantamiento que hizo INDAP, el provincial, Eduardo González, con los PRODESAL que tiene la municipalidad y luego vamos a seguir ayudando. También hay, esta misma semana, también hay una entrega para alimentos, para abejas que queremos entregar. Así estamos funcionando, estamos pendientes de la emergencia. Yo creo que dentro de la región metropolitana, la provincia más afectada en nuestra provincia de Melipilla. Por su parte, el director regional de INDAP, Cristian Suárez, explicó que la ayuda consta principalmente de forraje para agricultores que se dedican a la ganadería en la comuna de Alhue. Bueno, esta ayuda es principalmente en forraje para agricultores que se dedican a la ganadería acá en la comuna de Alhue y que han sido perjudicados producto de los últimos incendios que han ocurrido en esta comuna. Son del orden de 68 fardos por agricultor que sabemos que en muchos casos no soluciona absolutamente el problema, pero sí, sin duda, ayuda a paliar este difícil momento mientras se normaliza la situación productiva de cada uno de ellos. Por su parte, la Ceremi de Agricultura, Fabiola Freire, manifestó que a nivel provincial se levantó un primer catastro con 250 agricultores y apicultores afectados que serán beneficiados. Nosotros hemos levantado un catastro, tenemos 250 agricultores de la región que estarían afectados, ya sea por necesidad de forraje o alimentación para ganado y también apicultores e infraestructura de riego. Hoy día nosotros hicimos una entrega a 47 productores de fardos de alfalfa para que puedan tener alimentación por un buen periodo. Lo importante de esta ayuda es que llega inmediatamente después que nosotros estamos aún combatiendo el incendio y sabemos que para nuestros agricultores es muy importante contar con la alimentación necesaria. El alcalde de la comuna, Roberto Torres Huerta, agradeció la entrega de forraje exponiendo lo siguiente. Lamentablemente los incendios que nos han afectado en la comuna, tanto en el sector de Piche, Talamí, el Membrillo, el Asiento, en parte de la villa, el sector hacia Loncha, en el sector de acá de Chilque, ha sido complicado y grave, porque la mayoría de los pequeños crianceros de Alhue crían sus animales, valga la redundancia, en estos cerros. Por lo tanto nos vamos a ver con un daño y disminución de forraje importante. Por lo tanto nosotros en conjunto con el Consejo Municipal nos pusimos en campaña con la gobernadora, con INDAP, para que los usuarios de INDAP y del PRODESAR recibieran estos recursos, estos forrajes de pasto que le van a servir enormemente para poder seguir creando sus animales, ¿cierto? Esta es la primera entrega que se hace, digamos. También se va a apoyar a la gente que tiene abejas con alimento, porque también se perdió bosque nativo, donde está el alimento que es principal para nuestras abejas, como todos sabemos, que es el néctar para producir la miel. La próxima semana se va a hacer otra entrega más de forraje para el resto de los vecinos que son usuarios de INDAP o PRODESAL o que cumplen el perfil. Paralelamente a eso, con el Consejo Municipal estamos haciendo las gestiones para tratar de conseguir recursos de algunos privados, para también entregarle forraje a las personas que no cumplan el perfil de INDAP y que críen animales en los cerros que yo mencioné recién que se acaban de quemar.